... Piden policías que se aclare denuncia contra su director De alcaldes se embolsan recursos millonarios Hay en Tlaxcala una tendencia a la impunidad y simulación Organización de las Naciones Unidas y Derechos Humanos Muy buenas noches, bienvenidos a José Joaquín Informa Vamos con nuestro editorial Otra vez el estado de Jalisco le pone el ejemplo al país Al país entero Aquí usted se enteró hace bastante tiempo Que fue el Congreso, precisamente el Congreso Local de Jalisco El que retiró el fuero a todos los servidores públicos de ese estado Se hizo en otras entidades después de esto Pero Tlaxcala, no, Tlaxcala Continúa el fuero Hoy es el poder ejecutivo, no el poder legislativo de Jalisco Es el gobernador Aristóteles Sandoval Quien presenta una iniciativa Para quitar el presupuesto a los partidos políticos En años no electoral Y claro, los partidos políticos, a excepción del suyo Allá en Jalisco Están desesperados Están desesperados, están enojados, están molestos Y dicen que bajo ninguna circunstancia lo habrán de permitir Otros dicen, bueno, pero que se negocie ¿Cuánto? Él dice, nada No se les debe dar dinero si no hay elecciones Si no es un año electoral Y bueno, pues allá en Jalisco Los analistas Los comunicadores Han coincidido en que la decisión de Aris Así le dicen al gobernador allá Aristóteles Aris Es porque la democracia en México es cara y mala Y bueno, en eso yo creo que usted está de acuerdo Sería muy importante Porque es un gobernador priista Integrante de la Conago, obviamente Sería muy importante conocer la opinión de otros gobernadores Del gobernador Tlaxcala De varios gobernadores Porque De que tiene razón, tiene razón Y de que el pueblo va a estar de acuerdo Con esta iniciativa Que los diputados allá en Jalisco Ahora no quieren Ni tocar Eso es cierto Una democracia La de México Cara Y mala Tlaxcalatv.com Impreso Las noticias más relevantes De Guamantla Apisaco Y Tlaxcala Búscalo en los distintos puntos de venta En Apisaco Aquiles Cerdán Casi esquina Cuauhtémoc Vías del tren En la entrada Apisaco Aquiles Cerdán Esquina Chicoténcal Jesús Carranza Esquina Cuauhtémoc Cuauhtémoc Esquina Francisco Sarabia Francisco Sarabia Esquina Cuauhtémoc Chicoténcal Esquina Francisco Sarabia Jesús Carranza Frente a la terminal De Apisaco En Guamantla Juárez Norte 505 El Calvario José Fortís De Domínguez Poniente 122 Parque Juárez Número 8 Plazuela De Jesús Matamoros Poniente 108 Letra A Esquina Zaragoza Oriente Reforma Sur Número 107 Morelos Poniente Número 531 Y en Tlaxcala En los portales Tlaxcala TV Tu espacio informativo ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches Bienvenidos a José Joaquín Informa Nuevamente Les comentaremos Lo que consideramos Las noticias Y sucesos Más importantes Del día Don Joaquín Muy buenas noches Buenas noches Y bien Así empezamos De consulta Piden policías Que se aclare denuncia Contra su director Esta información Y ayer lo comentamos De manera rápida Apareció en el portal El día de ayer En esta nota Dice que elementos En activo De la policía municipal De Huamantla Exigieron conocer Los avances Dice que lleva La denuncia En contra del director De esa corporación Otilio Lozada Torres Quien hace unos meses Fue acusado De robar 60 toneladas De varilla Los quejosos Dice la nota Afirmaron Que cuando Aún era delegado De la policía estatal En Huamantla Acudió a un reporte De robo Por parte De delincuentes Que se dedican De la policía De la policía estatal De la policía estatal Y legalmente Otilio Lozada Esta fue Esta fue la nota Que ayer Apareció En el portal De consulta Inmediatamente Bueno no inmediatamente Unas horas después Aparece en el mismo Portal digital Una Carta aclaratoria Una Petición De derecho A réplica Así es Y dice Defiende Ayuntamiento De Huamantla A su director De policía Esto es como lo titula El portal Consulta Que dice Carta aclaratoria Respecto a la nota Publicada En el consulta Titulada Piden policías Que se aclare Denuncia Contra su director La fecha De ayer Licenciado Martín Ruiz Director general Del portal De noticias De consulta Presente Debería decir Tlaxcala Tlaxcala Digo Esto debía decir Tlaxcala Es que es un comunicado De un jefe de prensa Ay Vieron lo que dice Más Que debe Saber redactar Por este Conductor Me dirijo A usted De la manera Más respetuosa En reconocimiento Al trabajo De libre expresión Y objetividad Con el que siempre Ha conducido A su medio De comunicación La presente Es para solicitarle Mi derecho De réplica Ante la nota Periodística Sin firma De reportero Intitulada Piden policías Que se aclare Denuncia Contra su director Publicada El día 24 de mayo Del 2017 En su edición digital Por lo que Me es oportuno Precisar lo siguiente Con relación Al párrafo Que a la letra Dice Entre comillas Elementos inactivos De la policía Municipal De Guamantla Exigieron Conocer los avances Que lleva la denuncia En contra del director De esa corporación Otilio Lozada Quien hace unos meses Fue acusado De robar 60 toneladas De varilla Y cierra las comillas Dice el jefe de prensa Que es el que firma Esta carta Es importante señalar Que los señalamientos Por eso dije Que no es un Digo yo Cometo todos los errores Del mundo Pero aquí estoy leyendo Y tenemos que Respetar el texto El texto Es importante señalar Que los señalamientos Que hacen elementos En contra del director De seguridad pública Del municipio De Guamantla Otilio Erasmo Lozada Torres Se encuentran infundados Ya que el director Ocupa el cargo Por ser una persona Honesta Honrada Y sin antecedentes De tipo penal Tal y como consta En la documentación Que le fue solicitada Al momento de su contratación Aquí ya que habría La primera reflexión Si son los elementos De la policía Actuales De Guamantla No del Estado De los que están Haciendo este requerimiento Pues el señor Jefe de prensa De la presidencia municipal No sabe De cuando fue delegado De la policía Del Estado ¿Qué pasó? ¿Qué actitudes? ¿Qué problemas tuvo? Absolutamente No lo pueden saber Pero bueno Sigue Respecto al párrafo Que refiere Y entre comillas Los quejosos afirmaron Que cuando Aún era delegado De la policía estatal De Guamantla Acudió a un reporte De robo Por parte de delincuentes Que se dedican A vaciar Lo que llevan Los vagones del tren Esto en la población De Lázaro Cárdenas Y luego ya él comenta Es necesaria manifestarle Que durante el tiempo Que el comandante Lozada Torres Prestó servicios Como encargado De la comisaría De la policía estatal No acudió A brindar apoyo A alguno relacionado Con robo A trae encargado Con varilla En la fecha señalada En la comunidad De Lázaro Cárdenas Obvio que esto Se lo dijo El comisario Al jefe de prensa Porque él no puede saber Lo que había hecho Cabe mencionar Que del 1 de enero De 2017 A la fecha El presidente municipal Jorge Sánchez Caso No ha recibido Notificación alguna Por parte de las autoridades Correspondientes Sobre presuntas denuncias En contra del director De seguridad pública De Guamante Si lo denunciaron Cuando él era delegado No tiene por qué Estarle informando Al presidente municipal De que hace tanto tiempo Lo denunciaron Bueno Yo quiero pensar Que tengan razón Los dos Los elementos de la policía Que ayer Dan estos datos Y un poquito de razón El jefe de prensa Pero aquí en este caso Cuando se trata De un jefe de la policía El que debe de responder Es el jefe de la policía No el jefe de prensa Del ayuntamiento Y menos aún Cuando Fue en otra época Y otra Yo leyendo Deduzco ¿Cuántas camionetas Puede tener la policía Del estado aquí En Guamante ¿Cuántas? Dos Tres Tres Vamos a ponerle cinco ¿Cómo se lleva 60 toneladas de varilla? Y en camionetas además Sí, porque no tienen Camión o un trailer O contrató un trailer Digo, hay cosas Que pueden demostrar Que no sea tan cierta La denuncia Pero no Abrogar Algo Que no le consta Ni al presidente Municipal Ni mucho menos Al jefe de prensa Que con todo el respeto Del mundo Que no conoce Guamantla Porque no es Por el mundo De Guamantla Ah, por cierto Que dijo que iba A tener Pura gente de Guamantla Sí Entre otras cosas Pero eso es lo de menos De todas formas Algo ha de haber Por lo menos Malestar Y el jefe de prensa Está omitiendo Un párrafo De la nota de ayer Esa no la aclara Dice la nota de ayer Exigieron conocer Cómo va esa denuncia Y además pidieron Que el presidente Municipal de Guamantla Jorge Sánchez Jasso Vigile las manos De los Ada Torres Pues acusaron Que cobra cuota A delincuentes Para permitirles Operar en la zona Y de esto no Aclara Nada El jefe de prensa Ahí no meterá Las manos al fuego Por él Bueno Nosotros tratamos Antes de dar A conocer A usted y ayer Lo dijimos Así es No nos dio tiempo Antes de tratar Esto que yo Yo veo muy delicado Mucho muy delicado Quisimos hablar Con el comisario Pero lo de siempre No está No está Lo buscamos a una hora Nos dijeron Que podía llegar En cinco minutos En una hora En mediodía Finalmente Que llegaba A las cuatro de la tarde Y bueno Optamos Y luego público Por pedirle una cita Dejé con la secretaria La solicitud De una cita Para que platiquemos Y nos diga a él Porque él es el que debe Responder a esta acusación No el jefe de prensa Que repito Ni siquiera Conoce Los hechos Hayan sido Cuales hayan sido Así es Ojalá Ojalá Hay esa cita Y se aclare además Pues Alcaldes Se embolsan Recursos Millonarios También de E-Consulta Tlaxcala Cerca de 17 millones De pesos Se habrían Gineteado Dice aquí Presidentes De 47 municipios Tras haber usado Estos recursos Para fines personales Al no pagar Los impuestos Correspondientes A las retenciones Que hacen A los trabajadores Ante el sistema De administración Tributaria SAT En los primeros Cuatro meses Del presente No obstante De que la mayoría De municipios Presentaron Sus cuentas Públicas Correspondientes Al primer Trimestre Omitieron Pagar Las retenciones Que hacen A los trabajadores Y usarían Ese recurso Para fines Diferentes Entre los municipios Que registran Altas cifras En ese rubro Se encuentran Guamantla Otra vez En primer lugar Con 3 millones 277 mil 678 pesos Zacatelco Con 1 millón 340 mil 406 pesos Y Yauquemecan Con 813 mil 260 pesos Además De otros municipios Que reportaron Adeudos Fueron Tetlanocan Apisaco Huatzingo Santa Cruz Las Calas Sonpantepec Y Panotla En contraste Dice la nota Solo 13 De los 60 Ayuntamientos Están al corriente Y han pagado Los impuestos De los meses De enero Febrero Marzo Y abril Del presente año Entre ellos Se encuentra Tepeyanco A pesar de haber Atravesado Por un escándalo De malversación De recursos públicos Y hasta Detener como aviadores A familiares Que fueron recomendados Por los presidentes De Apisaco Y Contla Bueno Es obvio Que debe aparecer O ya debió aparecer Una aclaración Una aclaración Porque si Aclararon Lo del comisario Y la policía Pues aquí Tienen que aclarar Por qué ¿Por qué No enteraron El SAT Esa cantidad De dinero Que dice aquí De los impuestos Que descuentan A los trabajadores Vamos a esperar Bueno Y de la jornada De oriente Hay en Tlaxcala Una tendencia A la impunidad Y simulación Organización De las naciones De las naciones Unidas Y derechos Humanos Que esto No es nuevo Héctor Porque tiene mucho Tiempo Que la ONU Sabe Que pasa En México Pero bueno La nota De la jornada De oriente Es bien clara Al conocer La gravedad Del problema De trata De personas Y de contaminación Del río Toyax Aguapan En Tlaxcala Han Jarab Representante En México De la oficina Del alto comisionado De las naciones Unidas Para los derechos Humanos Aseveró Que hay una tendencia A la simulación Impunidad Falta de investigación Y de Improcuración De justicia Comentó Un informe De trabajo Que Alejandra Méndez Serrano Directora del centro Fray Julián Garcés Derechos humanos Y desarrollo local Presentó Esto durante La celebración Del decimoquinto Aniversario De esa organización Y es que Al considerar Que prevalece Una política De simulación En el combate De la trata De personas Méndez Serrano Exigió al gobierno Estatal Que asuma Su responsabilidad Y que la evaluación Del informe Que presente Sobre las propuestas De solicitud De la alerta De género Sea pública A fin de medir El impacto De las acciones Bueno Yo No tengo comentario Para este debate No hay Realmente no hay Y es lo que dice usted Tiene tiempo Que se sabe Lo que sucede En Tlaxcala Y tiene que ser La organización De las Naciones Unidas La que nos diga Para que se haga Bueno, espero Un poco de caso Un poco de caso Pues bien Vamos a un corte Y regresamos Con más información Tlaxcala TlaxcalaTV.com Impreso Las noticias Más relevantes De Guamantla Apisaco Y Tlaxcala Búscalo En los distintos Puntos de venta En Apisaco Aquiles Cerdán Casi esquina Cuauhtémoc Vías del tren En la entrada Apisaco Aquiles Cerdán Esquina Chicotencal Jesús Carranza Esquina Cuauhtémoc Cuauhtémoc Esquina Francisco Sarabia Francisco Sarabia Esquina Cuauhtémoc Chicotencal Esquina Francisco Sarabia Jesús Carranza Frente a la terminal De Apisaco En Guamantla Juárez Norte 505 El Calvario José Fortís De Domínguez Poniente 122 Parque Juárez Número 8 Plazuela De Jesús Matamoros Poniente 108 Letra A Esquina Zaragoza Oriente Reforma Sur Número 107 Morelos Poniente Número 531 Y en Tlaxcala En los portales Tlaxcala TV Tu espacio informativo Regresamos Y Don Joaquín Pues sigue Este tipo de noticias Del Sol de Tlaxcala Hurtan Otra camioneta Del servicio Público local Y claro Son los títulos Que le pone En el medio Pero es un asalto Es un asalto Porque la redacción Dice dos hombres Abordaron la unidad Como pasajeros Y luego Amagaron con armas De fuego Al conductor Para quitarle la unidad Pues eso es un asalto Y es con violencia Porque utilizan armas De justicia De justicia Eso es lo de siempre Simplemente Lo importante Es que otro vehículo Que se llevan Luego de asaltar Al conductor Otra vez Del servicio público Esto fue A las 10.50 horas Cuando circulaba Por la carretera Por la vía corta Chautento En Puebla A la altura Del municipio De Silosostia Lo amagaron Lo pasaron A la parte de atrás Le quitaron la unidad Y lo demás Pues ya lo sabemos Ya están investigando Y Despojan de su unidad A un taxista De Hidalgo En Nanaca Milpa Esta nota Van a decir Bueno Es de Hidalgo Pero conocen Tlaxcala Porque Dice La información Un taxi Del servicio público Local Del estado De Hidalgo Fue robado No fue Bueno Si se lo robaron Pero con violencia Por dos personas Tras de ello Las autoridades policiacas Se dieron a la tarea De buscar la unidad Por todo el territorio Tlaxcalteca Pero no tuvieron éxito Se trata de un vehículo Dan las características De él Es de Taxis Emiliano Zapata Esto está Rumbo A Pachuca El chofer Luis Reveló que alrededor De las cuatro de la tarde Se encontraba En la colonia Emiliano Zapata Cuando llegaron dos hombres Le solicitaron un viaje En el municipio En Anacamilpa Pero al llegar A esa demarcación Los pasajeros Lo amagaron Con un arma de fuego Otra vez Le pidieron que Descendiera de la unidad Y se la quitaron Bueno Los hechos ya fueron denunciados Ya se está investigando También Este asalto Este otro asalto Y Mujer desaparecida Es hallada muerta En Barranca De Ixtacuistla Información del Sol de Tlaxcala Una información Que debe tener seguimiento Porque de acuerdo A lo que dice El Sol de Tlaxcala Es una mujer De 75 años de edad Que tenía alrededor De una semana Desaparecida Y que en vida Respondía al nombre De Petra Fue hallada muerta La tarde de este miércoles Esto es ayer En una barranca De la comunidad De Alpotzonga Municipio de Ixtacuistla Desde el día De su desaparición Sus familiares Emprendieron Una intensa búsqueda Pero sin resultados Positivos Para dar con su paradero Sin embargo Ayer Uno de sus familiares La localizó Entre la maleza De una barranca De aproximadamente 40 metros De profundidad Ahí llegó El personal De protección civil De Panotla De emergencias De Ixtacuistla Quienes con equipo De cuerdas Y rapel Rescataron El cuerpo de la mujer Bueno yo creo que Debe haber llegado El ministerio público Primero Yo creo que si Para autorizar El levantamiento De la puerta De acuerdo con el nieto De la hoyoxisa La semana pasada Su abuela Tuvo una discusión Con uno de sus hijos Y después de eso Desapareció Y ya no supieron Nada de ella También reveló Que el día Que salió De su vivienda Se llevó consigo Alrededor de 50 mil pesos Que tenía Guardados Y bueno Ayer realizaron Una búsqueda Por el mismo lugar Del hallazgo Pero no la habían encontrado Hasta hoy El yerno Dice hoy Ayer Fue que la localizó Y pues Dice que hasta Las 6 de la tarde Arribaron empleados De la dependencia Encargada De procurar justicia Al lugar Para el levantamiento Del cadáver Y proceder A levantar indicios Para integrarlo A la carpeta De investigación Pues es que Si se llevó A los 50 mil pesos Y nos quieran decir Que se suicidó Pues para que llevaba A los 50 mil pesos ¿No? Sí Tiene que haber investigación O otra razón Otra justificación Para lo que dice La Organización Nacional De Naciones Unidas De Derechos Humanos De que hay Improcuración De justicia Pero vamos a ver Y bien Del cuarto de guerra Tlaxcala Omiten autoridades Investigar Intento de secuestro En Tlaxcala Fue Según cuarto de guerra Fue el frente Feminista nacional Bueno Representantes del claro Quienes dieron a conocer Que la Procuraduría General De Justicia Omitió Realizar las averiguaciones Sobre el intento De secuestro De una joven De 19 años En la carretera Conocida Como la Vía Corta Por lo que pidieron Públicamente Que el gobernador De Tlaxcala Realice declaratoria De alerta De género Emergente E inmediata Por los recientes Sucesos En contra De mujeres Dan los nombres De los representantes Que señalaron Que luego de esta situación La víctima No ha sido tratada Por personal capacitado Para que empiece A sobrepasar Esta situación Que psicológicamente La dejó maltratada Por ello Exhortaron A los medios De comunicación Para Pues que Eviten los señalamientos A fin de evitar Más daño A este tipo De víctimas Si porque Hay algunos medios Que se dan los nombres De estas víctimas Así mismo Pidieron al gobernador Dice la nota La renuncia Del procurador Tito Cervantes Cepeda Ya que ha omitido Junto con su personal Este caso Que solo refleja Impunidad Y la falta De preparación En el personal De impartición De justicia Así como En todas las áreas En especial Las que Garanticen El desarrollo Pleno y seguro Al lado De mujeres Que radican Y transitan Por el estado Pues esta es una denuncia Del Frente Feminista Nacional Porque nadie Atendió A esta persona Que debiera ser atendida Psicológicamente Así es Pero bueno Por otro lado Si nos da tiempo Vamos a comentar Reptán Publicando A los días Gracias por habernos Acompañado Los esperamos Todos ¡Gracias! Pagmato! ¡Gracias! Pagmato! ¡Gracias! Gracias. 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 hace llegar don Manuel de la Vega, que forma parte también de este equipo, ¿verdad? Que dice así, amigos, buenas tardes, calor sofocante y muy poca lluvia. Termina mayo y el panorama es desolador. El arte nos estimula y alenta en medio de tantas malas noticias e inseguridad. Ayer le ofrecí una conferencia en el Centro Cultural Guamantla sobre vida y obra de Chopin. Mañana volví a la lectura del gran historiador don Miguel León Portilla. En su libro lleno de sabiduría nos ilustra sobre pintores de México prehispánico, sus formas, sus colores, sus mitos de esa cultura. Los interesados en el tema del cromatismo en Mesoamérica pueden asistir a la exposición Nuestra Sangre en el Museo del Templo Mayor en México. Azul, verde, rojo, blanco, negro y ocre. Los colores del universo, los colores del centro y los puntos cardinales, los colores de la paleta de escultores y pintores de Tenochtitlán, utilizaron en murales y esculturas sólo cinco. Esos colores son ahora el tema de la exposición Nuestra Sangre, Nuestro Color, la escultura policroma de Tenochtitlán, que se inauguró el pasado viernes en el Museo del Templo Mayor. En la muestra se presentan los resultados de varios años de investigación acerca del color de los siglos XV y XVI e incluye piezas originales y algunas casi ya sin color, otras con apenas algunos rostros y otras pequeñas con los colores bien conservados. Pues le quiero invitarlos aquí a la, se le llama Casa Abierta del Bachillerato Juana de Arco 2017 y dice así, tú que estás en terminar tu secundaria y tú no te decís dónde estudiar la prepa, ven y parte de la experiencia de Bachillerato Juana de Arco, Casa Abierta. Te invitamos a nuestra demostración de talleres y talentos Expo Primavera 27. La cita es este viernes 26 de mayo, auditorio de la cancha 13 de Huamantla a las 10 am. Y eso es todo y nuevamente muy buenas tardes y bienvenidos. Muy buenas tardes, mi nombre es José Julián Altamirano Hernández, somos artesanos junto con mi papá, el señor Trinidad Altamirano Hernández, somos artesanos del metate y el molcajete para rescatar los sabores y salvaguarda de los mismos y bueno estamos haciendo una invitación para que nos conozcan y estamos a servicios al teléfono 247-127-7760 para mayores informes y bueno empezamos con lo tradicional que es nuestra arte y nuestra cultura en utensilios de cocina milenarios, digo milenarios porque es bien sabido que cuando el hombre deja de ser nómada se vuelve sedentario y bueno por ende empieza a concebir la agricultura y bueno para empezar a hablar del metate y el molcajete hay que remontarnos al horizonte arcaico y bueno esto nos dice que el hombre empieza también a modificar su alimentación y bueno por ende busca mayores comodidades y entonces viene el metate principalmente como utensilio de cocina y estamos bueno entonces en la salvaguarda como artesanos del metate y el molcajete y bueno nosotros empezamos ya hace dos años con este bonito arte que es el de hacer un metate y un molcajete y bueno es lo que nos ha dado vida ¿no? empezar a hacer una pues profesión más que nada ¿no? el rescate de esto y bueno no se imaginan los sabores nuestra casa que hay que rescatar por muchos años nuestros abuelitos nuestros papás y bueno ahora también las generaciones hay que promover ¿no? el uso del metate y el molcajete para descubrir en la cocina grandes sabores que es que nos dan y bueno para para empezar a elaborarlos como tal tenemos que salir a buscar la piedra y bueno hay piedra que negra volcánica que es la comercial que conocemos en el mercado y bueno que empezamos a trabajar todos yo creo que en gran parte en Puebla también aquí en Tlaxcala hay artesanos muy orgullosamente trabajamos el metate y el molcajete para poder sostener a nuestras familias y bueno nosotros le damos otro otro plus por decirlo así el rescate ¿no? que nosotros hacemos una artesanía prácticamente que es este el metate y el molcajete hecho a mano y este de piedra de la región y bueno se lleva a la base de un proceso que primero es un proceso de mojado que se le da a la piedra y posteriormente se empieza a trabajar para que no se no se desgrane por decirlo así a la hora de cocinar o hacer nuestros alimentos y bueno pues más que nada muy interesante verdad muy interesante en el sentido del rescate ahora sí prehispánico esa confianza que se le da y aquí se muestra que el ser humano nunca pierde el detalle verdad no nos vamos a ir a la a la ciencia a lo moderno sino más que nada esa inquietud que tenemos como seres humanos en regresar en decir esto como lo hacían esto como se trabajaba y se ha seguido elaborando ¿no? por parte de nuestros bisabuelos que siempre se manejó esto ¿verdad? así es o sea que ellos de hecho seguían ¿verdad? conservarlo y trabajándolo pero ya no ustedes le enfocaron ya de una manera ¿no? para demostrar y decir que esto no se quiere perder y no se debe de perder en las situaciones estas exactamente ¿no? yo creo que Tlaxcala tiene mucho que dar somos una gran cultura y siempre lo he dicho siempre lo recalcaremos tenemos unas maravillosas raíces que son demostrar el gran valor del metate y el molcajete así como algunos este artesanías ¿no? por ejemplo bueno yo también vengo presentando una piedrita que se llama Tezontle esta piedrita tiene un gran beneficio y es podernos exfoliar durante nuestro baño y bueno también cuenta con otro gran beneficio para los que no tenemos al alcance un temazcal como tal esta piedrita nos va a ayudar en gran parte como nosotros aquí en Tlaxcala conocemos el temazcal y bueno a veces al alcance no tenemos todas las hierbas que se usan para dar un baño de temazcal como tal y bueno esta piedrita tiene ese beneficio cuando la llevamos a nuestra casa la vamos a calentar y bueno con cuidado la vamos a llevar también a nuestro baño y bueno vamos a hacer una infusión también conjunto con nuestra piedra ya caliente se va a hacer una infusión con dos hierbitas que si conocemos y tenemos al alcance la gran mayoría de los mexicanos ¿no? aquí en la región también que es este el romero y el árnica esas propiedades curativas y bueno son una gran pues si las grandes propiedades que nos dan el vaporcito este que desprende conjunto a un temazcal como tal nos van a ayudar a pues si a eliminar algunas impurezas de nuestro cuerpo y toxinas y bueno nosotros trabajamos también como el arte en el temazcal para darle auge y rescatarlo porque muchas veces se nos ha perdido esa también esa bonita tradición de estar en armonía con nuestro cuerpo también ¿por qué no? es muy importante recalcar que nuestro cuerpo empieza por el aseo ¿no? estar bien con nosotros mismos y bueno nosotros le damos un gran valor a esta piedrita de tesontle que es hecha también con bueno ya herramientas y bueno también es una gran muestra de que Tlaxcala sus raíces es muy grande y bueno tenemos muchas cosas aquí que ni nos imaginamos y bueno estamos al rescate de no y bueno hay que recordar también que como cultura no debemos menospreciar a nuestros artesanos porque ellos son nuestra nuestro legado ¿no? y que mejor demostrándolo aquí en este día gracias maestro por darme el espacio este también Lucía Fernández aquí nuestra compañera también presente y bueno estamos a sus órdenes se los vuelvo a comentar en el Parque Juárez todos los sábados y los domingos orgullosamente mexicanos tlaxcaltecas ¿por qué no? somos tlaxcaltecas de raíz tenemos en Guamán, Tlaxcaltecas y mucha mucha creatividad y bueno los artesanos ni se digan son grandes personas que quien busca de el sostén y sostenibilidad de sus familias buscan hacer de sus raíces algo nuestro y que mejor demostrándolo en viva voz de nuestros utensilios mexicanos que es el metate y el molcajete si pues que bueno que acabas de decir que donde se les ubica porque yo creo que ustedes preservar verdad preservar realmente lo que no se puede perder y no se debe de perder y que bueno comentario Lucy sobre que te parece como ya ves que estamos ahí como ves realmente es muy bonito la presencia de ustedes el hecho de tener esa cultura que la gente que llega quiere comprar pues el molcajete por el hecho de la salsa que es otro sabor hacer una salsa en molcajete es otro sabor porque la piedra no se asado los chiles los tomates y con el molcajete pues yo creo da otro sabor que con la licuadora ¿no? y creo toda gente quiere tener un molcajete en su casa que realmente ustedes tienen la nos dan la posibilidad de tenerlo porque pues realmente es lo que llama la atención que todavía en Guamancla se venda estas cosas que que en muchas partes pues realmente se están perdiendo ¿no? claro que sí Lucy quien no quiere tener un molcajete en su casa digo porque bueno es un gran ritual hacer una salsita de molcajete primeramente como curarlo desde ahí empieza la magia de esta bonita cultura y raíces que tenemos aquí en Tlaxcala el cómo curar un molcajete bueno es guau la presencia del sabor porque bueno cuando un metate o un molcajete es nuevo hay que curarlo ¿sí? es muy bonito primeramente vamos a curarlo con arroz crudo esto ¿para qué? para que si alguna arista alguna terita todavía floja se desprenda como tal este esto nos va a ayudar el arrocito el arroz duro pues nos ayuda a hacer este trabajo tan hermoso que es curar nuestro molcajete en primera instancia y ya posteriormente viene el asado y el tatemado del ajo que desprende ese aroma tan peculiar que a veces como niños o o algunos adultos no no lo apreciamos pero bueno es el que nos va a dar por ende por primera vez el sabor de esta piedrita tan tan rica en nuestra cultura y posteriormente ya tatemando con nuestros ajos y con un poco de pimienta para acentuar el sabor a nuestra piedrita vamos a moler este estos dos condimentos en nuestra piedrita y es el que nos va a dar por primera vez el sabor y ya posteriormente ahora si vamos a hacer todo el ritual de como hacer una salsita en moncajete que bueno empieza nuevamente con los ajos en la cocina tradicional mexicana empieza uno con los ajitos la sal porque es un es un sabor que déjenme les cuento que también en la guerra con nuestros antepasados mexicas y bueno también porque no Veracruz también no nos dejaban traspasar sal directamente aquí a a nuestra región y bueno este teníamos una gran parte un municipio que es gracias a él también dimos sabor a Tlaxcala es copiasta perdón no es copiasta corrijo es este el carmente que esquitla y su nombre lo dice el tequesquite el tequesquite es el que nos da el sabor a Tlaxcala también como un agregado de la sal y bueno posteriormente ya que se ha agregado la sal y el ajo hay que molerlos integrarlos y nos va a dar el sabor suficiente para empezar a integrar el chilito ese chilito tan sabroso que que muchas de nosotros lo conocemos también en una canción que aquí nos deja mucho en representación en México en el día de muertos no sé no sé si la como que este es este la llorona y bueno un tramo hice que es este yo soy como el chile verde picante pero sabroso y así es ¿no? nuestra cultura es picante pero sabrosa y bueno el netati el molcajete es el que le da auge también que bonitas tradiciones ¿verdad? el recordar también a nosotros nuestros fieles difuntos como un netate un molcajete en ese aspecto y wow y posteriormente viene el tatemado también asadito en un comal de barro en algunas campiñas de nuestros campesinos compañeros nuestros de viva voz guau el también moler y hacer canto arrullo de un molcajete un netate y bueno la salsita no se diga no hay que acompañarla con nuestros alimentos sagrados de cada día y bueno es una gran grata experiencia que se lleva uno y que comparte uno a través de los años y de generaciones de generación que no se pierda realmente y esperemos que seguimos seguimos siguiendo ser esa raíz como tal de preservar conservar el netate y el molcajete y bueno si es muy interesante como interesante siempre tratamos de hacerlo y lo intentamos y se hace verdad y se hace ahora vamos a escuchar a la licenciada Marielina por dentro no saliéndonos de los rubros únicamente de los eventos que tenemos a la mano en el centro cultural tu punto de vista también o sea que aquí somos una familia abierta vamos a decir una familia cultural como decía aquí el compañero todos seguimos ese mismo línea muy buena tarde con esta rocian que nos acaba de hacer el compañero nos fuimos imaginando poco a poco todo el proceso ese maldaje de sabores de aromas de colores que se brindan a través de la cocina mexicana me estaba recordando una experiencia que tuvimos el año pasado en una institución gastronómica nos hizo favor de invitarnos a un encuentro interno de gastronomía y precisamente manejaban todo lo que es el manejo y movimiento de las salsas en México la elaboración de los chiles en todo este proceso de las salsas pero bueno como nos lo fue narrando el compañero ahorita se me vino a la mente hasta el mismo aroma de esa ocasión y si definitivamente el recordar que la base fundamental de la cocina mexicana está en sus elementos tanto para para la preparación como para todo lo que son los ingredientes entonces pues el rescate de todos estos ingredientes en nuestra cocina son fundamentales y pues hacerles una felicitación por por no dejar que se pierda este tipo de tradiciones que el que sigan conservando esta artesanía que la que hagan que prevalezca a través de las generaciones a mi me interesa muchísimo el proceso de la elaboración el que no es tan fácil el decir bueno esta piedra me sirve para ser un morcajete o sea estábamos hablando hace un rato de los sonidos que ellos tienen que escoger la piedra específica tienen que calarla tienen que tocarla y ellos ya identifican esos sonidos si viene vidriosa si tiene digamos si viene agrietada y es viable o no para la elaboración de este de estos metates de estos morcajetes los metlapiles y todo esto el hecho de que al centro tenga un mayor volumen implica que al momento de que se nos cae pues automáticamente se va a romper no tienen que irle buscando la forma ahora bien estamos hablando de un proceso en el que no utilizan herramientas pues más bien utilizan herramientas arcaicas entre comillas o sea es labrado prácticamente a mano no utiliza ningún tipo de elemento tecnológico para la elaboración en esa parte si nos ayuda un poco ahorita ya en el inicio si fue arcaico bueno en principio fue a sin ser y martillo porque bueno nosotros económicamente no tenemos la economía para adquirir las herramientas las herramientas un proceso de producción y bueno ahora con bueno con esfuerzo de toda la familia se adquirieron pues sí las máquinas para empezar a hacer producción ¿no? en cuanto a esta maravillosa maravillosa piedra también que es la piedra negra volcánica que es la piedra más comercial aquí que conocemos en México y este bueno se empieza a trabajar con la herramienta y bueno pero nosotros le damos un especial cuidado a toda nuestra artesanía o nuestros metantes y montajetes digo el especial cuidado ¿por qué? porque nosotros como artesanos queremos que se lleven a ustedes a su casa un producto con el que van a estar en contacto mucho tiempo ¿no? en su casa y bueno este por ende tenemos que garantizar que no se desgramea a la hora de estar moliendo nuestra salsita y bueno o haciendo nuestros bueno nuestras comidas pues en tal caso que ahorita yo me permití traer estos dos marcajetes para hacer una explicación de también como podemos marinar nuestras carnes con condimentos un ejemplo es las albónigas ¿quién no ha hecho albónigas en su casa? bueno el ajito que se le proporciona y bueno los cominos en la licuadora no queremos que que se queden en la licuadora ¿verdad? entonces queremos que se impregue ese saborcito claro que en la licuadora a veces bueno perdón por las tecnologías no queremos hacer una mala explicación pero bueno nosotros lo que buscamos también en esta artesanía es que te va a dar el sabor completo porque cuando tú agregas un poco de agua a tu licuadora para desprender el condimento ya marinado bueno se le pierde un poquito del sabor entonces este molcajetito en esta presentación que es de 4 pulgadas y de 2 pulgadas de fondo aproximadamente 2 pulgadas y media casi 3 perfectamente podemos hacer buen uso con estos condimentos y marinando así nuestra carne y también dándole forma a ese producto tan rico y bueno no nada más ese beneficio tenemos también otra grata sorpresa que nuestro molcajetito lo podemos llevar al horno para gratinar para gratinar este nuestras nuestros quesos hay el famoso choric queso que sea geratina va con una cazuelita de barro que es muy rico y bueno este molcajito también nos sirve para este tipo de cocina también que también hay un molcajetes más grande por supuesto más grande y también nos pueden ayudar a mantener nuestra comida caliente quien no gusta mantener y estar comiendo en compañía de nuestros familiares la carnita asada y que no se fría es también una gran 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 herramienta y bueno como hemos visto el uso de tecnología también nos ayuda en un buen pero bueno nosotros como artesanos no dejamos de usar lo empírico que es este un martillo un mazo un cincel para dar vida a un metate y un boncajito y bueno si está interesante verdad realmente está muy interesante y tú ya tus productos ya los los vendes curados ya están preparados para utilizar o pues prácticamente no 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 se se hace así pero nosotros con gusto con gusto a todos les damos la explicación aunque a veces no lo lleven nosotros les damos la explicación de cómo curarnos del origen de la piedra de dónde viene cómo se cura y bueno yo creo que es un gran regalo aunque no lo adquieran pero sí es un gran regalo y bueno también algunas artesanías también se les da la explicación como ya lo dijimos anteriormente de nuestra piedrita que nos ayuda a exfoliarnos la piel y bueno también para los que no estamos al alcance del tema máscada es esta piedrita es realmente una bonita como lo diré experiencia estar en contacto con nuestro cuerpo también esa piedrita tiene otro nombre ¿no? perdón sí se le llaman plazas plazas en el en el término para llevarlo al temazca sí son plazas hay las plazas pues varía en diferente forma nosotros hacemos estas piedritas que es el tesontle es la piedra original es un tesoro y bueno hay otra piedrita que hay que escogerla del río bueno aquí tenemos en Tlaxcala grandes ríos bueno grandes también cuerpos de agua y hay que conocer primero ¿no? cómo empezar a a a a escoger nuestras plazas para poder llevarlas a un temazcal como tal y darnos este confort con nuestro bienestar y bueno así es como se elaboran también algunos productos y artesanías de nuestro querido estado de Tlaxcala y por nuestro pueblo que es Guamate pues qué bueno ahora pasamos a a la parte interesante de las actividades que vienen para este fin de semana exactamente el día de mañana viernes 26 de mayo tenemos a las 5 de la tarde en el auditorio del centro cultural la presentación del libro Haciendas de Tlaxcala por su autor y licenciado médico veterinario zootecnista Antonio Covichi que viene a hacernos la presentación de este libro que bien valdría la pena que como guamantlecos tengamos la posibilidad de conocer todo lo que son los antecedentes y demás de las haciendas que se encuentran en Tlaxcala viene explicándonos poco a poco todo todo lo que no tenemos tan al alcance de de visitarnos a través de una serie una compilación fotográfica nos está mostrando cada rincón de estos lugares que tienen un sabor muy rico de Tlaxcala el día sábado tenemos actividades con la plataforma Cinema México y los días domingos se está presentando el ensamble de música tradicional sonidos de la Matlalcoyer en el auditorio del centro cultural normalmente a las 10 primeras personas que asisten a este concierto se les obsequia un disco que produjeron los chicos de ensamble de música tradicional y pues bueno para que puedan tener dentro de la colección en casa este este disco con todas las canciones de el de todo lo que es la música tradicional mexicana y y algunas sorpresitas por eso y todo es totalmente gratis la entrada es gratuita las actividades se están llevando a cabo en el centro cultural de la ciudad de Huomantla los invitamos a acercarse a asistir y también los que gusten integrarse a las actividades de talleres también están completamente invitados el es de lunes a viernes en horario de 4 a 6 de la tarde se están llevando a cabo los talleres en diferentes áreas en pintura en música danza ag3 y próximamente tenemos una exposición bastante grata que viene por parte del colegio evolutivo de Tlaxcala viene a mostrarnos una compilación de todo lo que fueron los antecedentes de la formación del acta constitutiva en México pues los invitamos a que se acerquen a las instalaciones del centro cultural y puedan así ver las diferentes actividades que se están gestando nuevamente para los que no escuchamos dentro de los horarios entonces la presentación del libro nuevamente si no quieres dar el libro el día de mañana se presenta a las 5 de la tarde en el auditorio del centro cultural la entrada es completamente gratuita tenemos ahí algunas sorpresas para los que gusten acompañarnos y pues bueno están abiertas las puertas del centro cultural para todo el público que se acerque si está llena la cartera ¿no Luz? ¿cómo ves? muy buenos eventos si vamos a asistir ¿cómo ves? claro que sí ¿sí? claro que sí sí qué bueno que suena interesante fíjate que no sé Lucy cada 8 días esto se nutre más ¿verdad? ¿no te has sujeado ¿verdad? no sé ¿verdad? como que este empezamos a levantar con más confianza la mano ¿no? aquí estamos y para eso y qué bueno porque no nos salimos no nos salimos del renglón para nada todo es cultura en el rescate en lo tuyo ya que son eventos que le están dando prácticamente al centro cultural ese movimiento que deben tener todos los centros culturales ¿no? esas casas grandes donde ahí se realicen obras donde ahí se realice música donde de ahí deben de salir los tanto los jóvenes ¿no? y los niños ya ya muy nutridos ya porque pues esa es la idea ¿no? de hecho son alrededor de 11 centros culturales que bueno que se presentan en todo lo que es nuestro estado tenemos interacciones entre centros culturales el Instituto Tlaxcalteca de Cultura es quien tiene bien el guiarnos a través de este intercambio cultural los alumnos de Guamantla normalmente se están presentando en los diferentes foros que nos presentan Santa Nacho Tempan Calpulalpan Tlaxcala y pues bueno de igual manera ya para estos siguientes meses estaremos viendo el trabajo de los alumnos que se están formando en otros centros culturales es muy importante esta interacción entre jóvenes porque bueno es una experiencia ¿no? que los va marcando y va definiendo poco a poco lo que lo que les que les agrada y pues los va impulsando a esforzarse en estas disciplinas que tienen ya en mente impulsionar es que bueno pues yo creo que este tiempo ya se nos llegó la hora ¿verdad? por decir y nuevamente le queremos recordar que ven y parten la experiencia de Bachillerato Juana de Arco Casa Abierta te invitamos a nuestra demostración de talleres y talentos la cita es este viernes 26 de mayo en el auditorio de la cancha 13 de Guamantla a las 10 am quisieras decir algo de dentro de lo que como nos nutrimos como nos pues realmente es algo pues sorprendente la gente que está aquí en Guamantla haciendo su trabajo de Arte y Cultura que para mí es pues una satisfacción tenerlos acá también muchas gracias por acudir a la entrevista que creo es algo pues algo muy este que que se necesita en la casa de uno se necesita en la casa de mucha gente tener estos productos más que nada pues por la elaboración de de a mano de de muchas cosas del del sabor y de todo que creo toda gente tiene uno de estos y que realmente te lo vuelvo a repetir pues es una satisfacción tenerlos aquí en Guamantla que que tengan el producto aquí que no lo dejen pues de hacerlo porque pues realmente mucha gente pues lo llega a buscar lo llega se realmente toda gente dice bueno quiero uno para la salsa para los para el sabor de la salsa y todo pues realmente gente que que no se cansa de comprar estos productos y que son útiles para para la casa y pues como dice don Achito aquí el espacio pues es para la gente pues que tiene algo que que dejar a Guamantla tiene algo que que más que nada que quiera a Guamantla su pueblo mágico y pues bueno uno de ellos pues es ustedes son ustedes de que quieren aportar y están aportando pues al estado del pueblo de Guamantla que es pueblo mágico y que espero que siga siendo pues siempre pueblo mágico también le agradecemos aquí a a nuestra la licenciada María Elena Polo de coordinador al centro cultural en haber también asistido como dice Lucy muy atinadamente este espacio es de ustedes ¿verdad? ¿por qué? porque esto es para dar a saber ¿no? no no tratamos de ser como publicistas ni mucho menos sino ustedes en viva voz decir yo hago esto y yo trato esto ¿de acuerdo? y les agradecemos de antemano y nuevamente a a los técnicos de cabina Bennett muchas gracias este a la empresa de radio y televisión de Guamantla ¿y algo que decir licenciada? pues bueno nuevamente reiterar la invitación a que asistan a las actividades que gesta el Instituto Tlaxcalteca de Cultura a acercarse estamos muy cerca de más bien estamos en la zona centro el parque Juárez número 14 a partir de las 5 de la tarde se dan las actividades en el centro cultural pues muchas gracias por la invitación como siempre y pues esperemos tener oportunidad de asistir en otras ocasiones muchas gracias bueno quiero reiterar la invitación a todos nuestros ciudadanos y estamos en el parque Juárez ubicados los sábados y los domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde con gusto los atenderemos nosotros sus artesanos Trinidad Altamirano Hernández que es mi padre y bueno yo soy José Julián Altamirano Hernández artesanos orgullosamente tlaxcaltecas del Metate y el Moncajete y otra vez vuelvo a repetir el número telefónico para algún compañero o persona que quiera adquirir este momento arte y bueno el número es 247 127 77 60 ahí nos pueden localizar también estamos en su casa de todos está ubicada en el pueblo de la Cruz camino a San Miguel Baez sin un número es domicilio conocido y bueno ahí tienen su pobre casa el taller donde se elaboran estos este metates y morcajetes y que han sido legado trascendental de la humanidad y de Tlaxcala en todos aspectos y sabores y bueno que tengan mucha tarde estamos a la orden pues sí pues muy buena tarde a todos nuestros nuestro apreciable público que la verdad esperamos que esto les haya sido de su agrado y muchas gracias hola amigos de radio informativo guamantla soy el maestro Ignacio Espinosa Cárdenas los invito a seguir mi programa jardín del arte con personalidades del mundo cultural todos los jueves a las 6 de la tarde por radio informativo guamantla khabr ya no no Gracias por ver el video. 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 Deja 22 lesionados, choca en Libramiento Aguamantla. Esta tarde se registró el choque de un autobús de la línea ejecutivo, una pipa de gas y una camioneta tipo estaquitas en el libramiento Aguamantla, dejando al momento 22 lesionados y una persona del sexo masculino muerta. El accidente carretero provocó que el autobús quedara volcado, mientras que la pipa de regiogás se impactó con la camioneta, quedando parcialmente cerrada la circulación hacia Aguamantla. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio Informativo Aguamantla presenta. Radio Informativo Aguamantla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Radio Informativo Aguamantla. 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 Hoy en Plataforma Tlaxcala TV, rumbo al premio Miguel N. Lira. Registra la Universidad Politécnica de Tlaxcala, 32% de deserción escolar. Suicidio, primera causa de muerte en adolescentes. En Tlaxcala existen cuatro casos. ¿Cómo están amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Soy Edgar Conde, les doy la más cordial de las bienvenidas a su programa Plataforma Tlaxcala TV. Comenzamos. Radio Informativo Guamantla presenta Plataforma Tlaxcala Guamantla, con Edgar Conde. Síguenos en Facebook como guamantla.org, en Twitter, arroba guamantla. Teléfono en el estudio, 247-102-4984. Radio Informativo Guamantla, la radio virtual. ¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más, la número 60 de Plataforma Tlaxcala TV. Vamos a iniciar con nuestro editorial que habla sobre los preparativos para el premio Miguel N. Lira. El reconocimiento a la labor periodística ha sido uno de los principales incentivos, particularmente cuando viene acompañado de un estímulo económico en una profesión que no es tan lucrativa como satisfactoria. A lo largo de los últimos años, el gremio periodístico ha entrado en una división marcada por dos tendencias. El reconocimiento debe ser oficial o el reconocimiento debe ser ciudadano. En Tlaxcala, el premio Miguel N. Lira se ha convertido en la manzana de la discordia porque, se ha dicho, es un premio que otorga un poder público y puede prestarse a una especie de chayote, cochupo, compra de conciencias. Pese a ello, un reconocimiento es un premio al esfuerzo, a la entrega, a la dedicación, a la responsabilidad social que tiene el gremio para con la ciudadanía. Y sin embargo, frente a las amenazas que hacen de México una afrenta para los trabajadores del periodismo, el mayor premio al que puede aspirar cualquier periodista es el de realizar su trabajo con plena libertad y con la seguridad de no ser molestado, agredido u ofendido por hacer uso de esa libertad. En un México convulso que en la última década y media ha costado la vida de un centenar de periodistas, el mayor regalo debe ser la garantía de poder ejercer el trabajo con la certeza de no vivir con la angustia propia de las amenazas, del temor a perder la vida. Surgen entonces otras dudas, otros pendientes. ¿Qué se debe reconocer en los periodistas? ¿Su trayectoria? ¿Su trabajo diario? ¿Su creatividad? ¿Su valor? ¿Su compromiso con la sociedad? ¿O un material que llega a sus manos a manera de orden de trabajo, incluso de manera involuntaria? ¿Qué se busca premiar? ¿La ejecución del ejercicio periodístico? ¿La pureza en el manejo del código? ¿La innovación de una práctica basada en los géneros periodísticos? ¿No olvidemos que han sido muchos los grandes escritores de la humanidad que tuvieron en el periodismo sus inicios y que gracias a la libertad encontraron una manera diferente para seguir levantando la voz y seguir siendo conciencia social? No olvidemos que el periodismo no es una patente de corso con la cual los únicos premiados, como ha ocurrido antes, son aquellos representantes de medios reconocidos, mientras que en el anonimato siguen los medios modestos o aquellos que inician. Desde este espacio, consideramos que el jurado imparcial que revise el trabajo debe estar integrado no por personas conocedoras de la materia, sino por una pléyade de especialistas en diferentes disciplinas, a efecto de que la evaluación se haga a partir de la riqueza de posibilidades expresivas y no a partir del acartonamiento institucionalizado. Desde esta trinchera, hacemos un llamado a la Comisión Especial para otorgar el premio Miguel en el IRA, a que en la revisión de los trabajos y del trabajo de los periodistas, la imparcialidad de los reconocimientos esté garantizada por la no injerencia de periodistas que, divididos según filias y fobias, aún hacen que persista el canibalismo periodístico. Hacemos un llamado, pues, para que el denominado premio Miguel en el IRA, refleje uno de los grandes orgullos de la cultura de Tlaxcala porque aporta, piensa y crea un mundo más maravilloso. Así es como iniciamos, amigos, con esta edición, la número 60 de Plataforma Tlaxcala TV. Comenzamos, vamos a un corte comercial, regresamos con el análisis de la información. En Restaurán Bar, el convite, disfruta de los mejores platillos con el auténtico sazón que nos caracteriza y que al probar te encantará. Come delicioso en el mejor lugar de Guamantla, con el menú del día y a la carta que tenemos para ti, de lunes a viernes. Sábados y domingos, disfruta de los antojitos mexicanos a partir de las 8 de la mañana. Nos encontramos ubicados en Boulevard Luis Dornaldo Colosio, número 115, en Colonia Santa María, ya en Cuitlalpan, frente al Toro. Llámanos al 247-472-6544. Restaurán Bar, el convite, un festejo al paladar. Elados Pandita, ven a disfrutar de los mejores helados, ya que están elaborados artesanalmente, a base de leche y cereales. 72 años nos avalan como los mejores helados únicos en Guamantla. Deleita tu paladar con 57 sabores auténticos, como piñón, beso de ángel, maracuyá, queso con zarzamora, arándano, queso solo, cereza y más. Además, ofrecemos el servicio para todo tipo de evento social, con un súper descuento. Nos encontramos ubicados en calle José Fortis de Domínguez, oriente número 206, esquina con Bravo, y en los portales Centro de Guamantla. Contáctanos a través del 247-108-7862 y al 247-47-18-369. Helados Pandita, paletería y nevería. Radio Informativo Guamantla presenta Plataforma Tlaxcala-Guamantla con Edgar Conde Síguenos en Facebook como guamantla.org en Twitter, arroba guamantla teléfono en el estudio 247-102-4984 Radio Informativo Guamantla, la radio virtual Bueno amigos, pues Héctor, ¿cómo estás? Mucho gusto, muy buenas tardes Buenas tardes, como siempre Es un gusto compartir cámara y micrófonos contigo Que así sea, y gracias igualmente Órale pues, ¿cómo ves? ¿Listos ya? Se ha dividido muchas veces el gremio a partir de esta designación de los premios Miguel Enelira Incluso creo que ya desapareció el premio estatal que otorgaba el gobierno del estado, ¿no? Ya lo otorga la unión, ¿no? Creo que periodistas son los que se le decían Y bueno, pues al final de cuentas sí creo yo que es importante que sea un jurado multifacético, ¿no? Con muchas vertientes Multidisciplinario Claro, multidisciplinario porque entonces se podrán apreciar realmente los trabajos esperamos obviamente que esto en lugar de que sea la ocasión para el enfrentamiento para la descalificación más bien sea la oportunidad de enriquecer estos premios, ¿no? Así es, ojalá ojalá, ojalá y que se lo den a quien realmente lo merezca Bueno, pues vamos con con otra otro tipo de información y es que resulta que este esta semana se dio a conocer que la Universidad Politécnica de Tlaxcala la UPT registra un 32% de estación escolar es un alto altísimo porcentaje este este nivel Y es que casi un tercio de los jóvenes que se matriculan el 32% para ingresar a la Universidad Politécnica de Tlaxcala por sus siglas UPT opta o decide abandonar sus estudios en el primer cuatrimestre de alguna de las seis ingenierías que oferta la institución de educación superior ubicada en Zacatelco, Tlaxcala informó el rector Narciso Xicotén Calrojas explicó que una de las razones por la que los alumnos de reciente ingreso deciden desertar es el plan de estudios al que tienen que enfrentarse pues el nivel de trabajo es superior al de la educación media superior es por el modelo que tiene la institución la deserción escolar es en los primeros cuatrimestres porque los jóvenes estudiantes vienen de un plan semestral tienen dos meses de vacaciones y son dos periodos entonces son cuatro meses y aquí es máximo de un mes y el ritmo de trabajo es dinámico pero no nos quedamos en el diagnóstico justificó Xicotén Calrojas asimismo precisó que una de las acciones para evitar esta situación es el que la institución brindará un curso de inducción en el que se darán materias importantes que los estudiantes necesitan para seguir en la politécnica sobre todo en el área de matemáticas para lo cual se invertirán 105 mil pesos no obstante el rector de la UPT destacó que el nivel de colocación de los egresados es del 75% y de esa cifra el 62% logra trabajar en su área en empresas ubicadas en la región por lo pronto para el próximo cuatrimestre esperan recibir 1500 jóvenes que desean cursar alguna de las ingenierías en mecatrónica industrial química tecnologías de la información biotecnología y financiera lo que representa un 15% más en la demanda que de por sí ya tiene bueno vamos a ver la cuestión porque aquí llama la atención en primer lugar 32% es una tasa muy alta sobre todo en los primeros semestres el aspecto de la justificación de que se trabaja una dinámica diferente por cuatrimestres y no por semestres es prácticamente engañosa porque hoy incluso sistemas como cebetis como cobat por ejemplo se están ajustando más al modelo cuatrimestral que semestral por un lado por otro entendamos que la culpa no es de la universidad me queda completamente claro lo que sí es cierto y aquí tenemos que poner muchísima atención todos los tlaxcaltecas es que al país le hacen falta profesionales tecnológicos y no me refiero a tecnológicos que solamente son mano de obra calificada nos referimos a profesionales tecnológicos en cuanto a su formación del área de las matemáticas y de las ciencias duras porque al final de cuentas lo que México requiere para consolidar un crecimiento y un desarrollo en el área de la tecnología es que nuestros alumnos tengan más gusto pero sobre todo más práctica con las ciencias exactas no me refiero a la química la física la biología matemáticas por supuesto entonces creo que si ya se detectó esta parte y sin decir que no está haciendo nada la universidad vamos en dos vertientes una hace falta en las universidades directivos con formación académica si ¿estás de acuerdo? definitivamente me estoy refiriendo a la UPT y a la UTT porque estas dos instituciones se han convertido únicamente en instituciones donde llegan personas que me queda claro tienen su carrera tienen su formación profesional pero no están inmersas en la cuestión docente una cuestión pedagógica difícilmente tendrán técnicas y conocimientos pedagógicos tendrán una formación académica difícilmente por eso nosotros aplaudíamos la designación del secretario de educación pública que además de tener estudios de posgrado siempre se ha dedicado a la investigación a la docencia a la parte que es fundamental eso en primer término en segundo creo que hace falta que las universidades ya son varias universidades me queda claro que por ejemplo la universidad autónoma de Tlaxcala que ofrece carreras de humanidades que ofrece carreras tecnológicas o ingenierías la universidad de es que ya son muchas si te pones a pensar ya tenemos muchas universidades aquí pero creo que hace falta que las universidades no sé si estén agrupadas en algún gremio hasta donde yo sé no existe esa fusión esa integración de las universidades pero bien valdrían que se coordinaran con los sistemas o con los subsistemas de educación media superior es decir bachilleratos tecnológicos y de humanidades para encontrar la solución a este problema si si sería sería ideal por supuesto tenemos los casos muy concretos por ejemplo en la ciudad de méxico se detectaron estos hechos entonces la unam en sus bachilleratos se enfoca más a las pues a las humanidades a las ciencias sociales le da atención claro a la cuestión de las matemáticas de las ciencias exactas pero son los bachilleratos del instituto politécnico nacional los que se encargan de encauzar a todos aquellos que quieran estudiar una ingeniería para que precisamente tengan las herramientas los instrumentos necesarios y no se tenga un alto índice de deserción ahora creo yo que la deserción también no tiene nada que ver con lo de los cuatrimestres en muchas ocasiones tiene otras causas la falta de dinero el que pues vamos a meter aquí un problema que se ha dado los embarazos a temprana edad tanto para mujeres como para los hombres porque a los hombres los obliga a que tengan que entrar a la manutención de la familia o el error que es que siempre no me gustó que es otro de los problemas a veces los bachilleratos no tienen consolidado un estudio profesiográfico para los que van a egresar y decir a ver tú eres más apto aquí o tú tienes más habilidades para esta área sí que no les presenten el abanico de posibilidades pero así como un abanico que les den los porqués de cada área hace algún tiempo salió un video de un abanico de un abanico de Gracias. 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 Gracias.